¿Qué es el derecho de la salud bucal? En la boca uno siente el gusto de los alimentos y por todas estas funciones que es el primer contacto con la mamá y muchas otras cosas más, la boca es muy importante y todos tienen derecho a tener salud en su boca. ¿Qué nos recomendás para el cuidado de la salud bucal? En el cuidado de la salud bucal intervienen varios factores. Uno muy importante es tener una buena alimentación. Una buena alimentación significa una alimentación variada y evitar siempre las cosas azucaradas de cualquier manera, ya sea en las golosinas, en los postres, en las bebidas, todo lo que sea azucarado, evitarlas. Y por supuesto, tener una muy buena higiene después de cada comida. A su vez, es muy importante que hagan consultas periódicos a los dentistas para saber si se ha producido alguna enfermedad como la carie, que es la enfermedad más común en la boca. Aunque también existen otras y el dentista les va a saber informar.